Le quería preguntar, tras las últimas declaraciones de Aznar, si a usted le parece que el expresidente del Partido Popular rema en contra del partido. Pues mire, en relación con la primera pregunta no tengo nada que comentar, absolutamente nada. Sí, como le contestaba a la compañera que no quería decir nada sobre esta cuestión, yo le quería recordar que el señor Aznar es presidente de honor del partido y hablaba en un acto del partido. Entonces, quiero decir, no tienen nada la dirección que comentar a esas palabras del señor Aznar. Pues mire, le vuelvo a contestar, no tengo nada que opinar acerca de esas declaraciones y le puedo contestar con toda la firmeza que el PP tiene por objetivo fundamental ganar las elecciones. ¿Le parece que el señor Aznar rema en la dirección del PP? Ya les he dicho que no tengo nada que opinar en ese sentido más.